Buenas a todo el pueblo hondureño, sí, nos encontramos con los casos de dengue, pues, en una zona de éxito, ¿verdad? Están controlados con el COVID también, son pocos casos los que se han reportado. Sin embargo, queremos hacer la invitación a todo el pueblo hondureño para que acude a completar su esquema de vacunación COVID, ya que es la única manera, pues, de alcanzar la protección total. La semana pasada, el 17 de enero, se hizo el lanzamiento para la vacunación COVID pediátrica en la edad de seis meses a cuatro años, con 11 meses, 29 días. Esta vacuna ha sido bien aceptada, la gente está buscando esta vacuna. Como padres responsables, debemos, pues, estar pendientes de que se pueda completar el esquema de vacunación para este grupo etario, ya que consta de tres dosis. La primera dosis es al contacto, la segunda dosis, 28 días después, y la tercera dosis son dos meses después. Esta vacuna alcanza un 80% de efectividad al completar el esquema. Bueno, doctora, esperan que los padres de familia no se queden solas con la primera dosis, como han faltado con los adultos. Así es. Cabe recalcar que únicamente completando el esquema se alcanza el 80% de efectividad de la vacuna. Las vacunas son seguras, son efectivas y también esta vacuna se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas del esquema COVID.